A que tú me perdones te he venido, culpable soy de tu amargo quebranto y si he pecado es porque te he querido, que culpa tengo yo de amarte tanto yo sé que tu desprecio es mi castigo y solo por tu amor vivo penando ya ves como me agobia este martirio pero aunque sufro yo te sigo amando perdóname por Dios si te he mentido, tú sabes que mi amor es sagrado si tengo es por querer como he querido, castígame por Dios, la sigo amando castígame, castígame señor porque yo la sigo amando castígame, castígame señor porque yo la sigo amando la sigo amando la sigo amando Castígame, 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 castígame ycri όla Música Yo que era de tu amor el preferido Yo que estoy tan feliz siempre a tu lado Comprendo que ya todo lo he perdido Y ahora tan solo soy un desdichado A veces me parece que estoy loco Y mi lejos me pide que me vale Mi amor me estás matando poco a poco Como te quiero yo, no, no lo sabes Perdóname por Dios si te he mentido No sabes que mi amor es sagrado Si me cuento querer como he querido Castigame Señor La sigo amando Castigame, castigame Señor Porque yo la sigo amando La sigo amando La sigo amando Si amaré tu pecado, culpame a mí Porque yo la sigo amando La sigo amando La sigo amando La sigo amando De como estoy Te lo dije ya Como la nepa Me encanté la por arriba Y por abajo O que estoy mi emp MOS Psalcio amando Mi misjeto amando Traje es tu pecado, culpame a mí ¿La sigo amando Te lo quiero cambiar Gracias.